¡Suscríbete al canal! Vamos a cambiar lo que son las delanteras y vamos a poner a nivel lo que es nuestro sistema de balatas que pues en este caso como vemos son balatas de calibre o de freno de disco Entonces pues bueno acompáñenos en este video Ok familia, primero que nada vamos a comenzar con las balatas delanteras Para las balatas delanteras no es necesario levantar la llanta, esto únicamente se tiene que quitar de la siguiente forma Vamos a ajustar primero este tornillo, lo que es este bebé de aquí, este bebé de acá y posteriormente vamos a retirar Ok familia, muy bien, entonces lo primero que tenemos que retirar de estas van a ser lo que son los ejes de las balatas Ok que es uno, dos tornillos son con llaves Tor, ok que estas se tienen que quitar, son las hexagonales Entonces bueno vamos a mostrar ahorita la llave, retiramos el sentido contrario de las manisillas del reloj completamente hasta que salgan, esto va a aflojar la balata Posteriormente vamos a retirar con un dado 10, lo que es uno, dos, que son los tornillos de la base del caliper Y ya que lo retiramos ahora si va a salir de manera sencilla nuestro caliper En este caso pueden estar un poquito duros, lo que son estos tornillos, los tornillos del eje Ya que recordemos que las balatas tienen unas laminillas o llevan unas laminillas dentro del caliper que avientan la balata hacia afuera Entonces bueno ya aquí está, ya lo aflojamos y poquito a poco vamos a ir sacando lo que es la balata hacia afuera Ahí está saliendo un poquito de mugre, de polvo y ahí ya salieron las balatas que pues si podemos ver ya no teníamos nada de balatas Ya venían rozando freno con metal con metal, entonces pues bueno aquí ya tenemos balata 1 Aquí tenemos balata 2 y pues nada familia, ahora si que vamos a checarlo De este lado las laminillas que les comento son esas dos de ahí adentro, no se si se alcancen a apreciar bien Pero bueno esas dos laminillas hay que tener cuidado que no se salgan, si se salen pues las volvemos a colocar, ahorita les digo como Y pues nada familia, entonces bueno ya retiramos el caliper, ya tenemos nuestras balatas, ahora vamonos con la llanta trasera Ok ya que estemos aquí vamos a aflojar esta tuerca de aquí que es la tuerca de purga Se va a aflojar tantito y va a salir un poquito de líquido, no pasa nada Y con ayuda de unas pinzas vamos a presionar lo que son ambos barriles, este y este de aquí arriba Esto para regresarlos a su posición inicial, ok hacemos esto Ahora si entonces ya que estén hasta al fondo, ya observan ahí, vamos a cerrar otra vez nuestro tornillo de purga De hecho va a soltar un poco de líquido, es líquido de frenos, no pasa nada Y las vamos a colocar de la siguiente posición, las pastas hacia adentro Aunque repito, pastas hacia adentro no las vayan a colocar hacia afuera sino hacia adentro Y posteriormente, estas no llevan así o así, estas van igual, tienen la misma figura de ambos lados Entonces las vamos a colocar de esta forma, haciendo que coincidan los ejes de los tornillos Entonces esto nada más lo vamos a meter, las laminitas nos van a empujar un poquito Esas laminitas de adentro, no pasa nada que nos empuje, nosotros solamente con ambas manos lo vamos a hacer Y vamos a pasar los tornillos del eje completos Ok familia, entonces bueno ya quedó, ya atornillamos, ya ajustamos aquí, ya se pueden ajustar Y las balatas tienen una separación en medio Entonces pues bueno ya que las tenemos así, vamos a ponerle lo que es su base Esta repito no va a atornillar, esta solamente entra a presión Se coloca la base en ambos puntos y se mete para poder amarrar, atornillar ahora si con los dos tornillos de sujeción Entonces hacemos esto y continuamos Para la llanta trasera recordemos que tenemos que quitar el escape Forzosamente en todas las motornetas se tiene que hacer así Retiramos escape quitando los dos tornillos que salen directamente de la cabeza Posteriormente quitamos estos dos tornillos y el tornillo de sujeción que va en la parte de abajo Lo estamos viendo, lo está mirando, es uno, dos y tres Con esto ya retiramos de, como se llama, las bases y podemos retirar el escape completamente junto con nuestra base También hay que quitar lo que es el tornillo del eje de la llanta y el tornillo del amortiguador Ok, entonces retiramos toda esta tornillería y continuamos Importante que cuando quiten la llanta la quiten en el siguiente orden Digo, ese es el orden que lleva pero por si no llega a venir algún componente lo chequen para conseguirlo Ok, va a ir primero lo que es el tornillo, se retira Posteriormente sale lo que es este buje de ampliación Está bastante delgadito Ahora si con cuidado viene lo que es el soporte Después del soporte va este buje grande Y al último y ahora si para finalizar viene la llanta como tal Vale, entonces pues en este caso nada más levantamos un poquito aquí y retiramos la llanta Olvide decirles a veces llega a estorar un poquito lo que es la bayoneta del aceite Entonces pues ya nada más la retiramos y ahora si quitamos como si nada la llanta Y pues si ya una vez quitada pues observamos y si efectivamente ya no trae prácticamente balatas Aparentemente si pero ya viene casi a la línea donde empieza a raspar con el freno Entonces vamos a quitarla, estas son balatas de asbesto Que no son muy recomendables la verdad Pero vamos a cambiarla, vamos a tratar de conseguir unas balatas de pasta Para pues dejarlas al sin y que quede bien Y obviamente pues hay que limpiar lo que es nuestro tambor Y darle una lubricadita a nuestro eje Vale, entonces hacemos todo esto y continuamos Ok familia, aquí pues ya tenemos instaladas las balatas nuevas Es importante siempre que compremos balatas nuevas Hay que buscar que tengan estas ranuras Ya que estas nos ayudan a que la balata se cristalice menos y dure más Ok, ya eso lo he explicado en otros videos para que chequen el dato Pero siempre hay que buscar este tipo de balatas Entonces ya que pusimos esta ahora si vamos a colocar todo así como lo pusimos Metemos llanta, metemos buje, metemos este soporte, el otro buje y el tornillito Y ahora si ponemos escape, amortiguado, todo lo que hayamos quitado lo volvemos a colocar Ok familia es importante que ya cuando coloquen en este caso ya le alineamos el aceite Ya lo pusimos a nivel, pero siempre que echen a andar la moto Perdón, siempre que quiten y pongan el escape tienen que echarla a andar Para cerciorarse de que no esté echando explosiones En este caso observamos ella bastante bien Este, no avienta explosiones Entonces eso quiere decir que pusimos el escape de una forma correcta Ahora si vamos a colocar las balatas Y pues nada familia ya valió Nos ganó el tiempo Ya saben que ahorita tenemos una situación ahí complicadona Con la escuela Pero bueno, ya entregamos la moto Pero que fue lo que hicimos Ya lo último se las explico con una motito que tenemos aquí Lo que sigue después de haber colocado los dos tornillos Obviamente en este caso es una motocicleta Pero se hace igual lo mismo, es el mismo procedimiento Vamos a aflojar tantito Este, como se llama Nuestro Nuestro tornillo de purga Y vamos a apretar lo que es este, nuestro freno Ok Apretamos freno Le damos, bombeamos Apretamos que salga tantito líquido Y cerramos Posteriormente bombeamos Una, dos, tres Y en la tercera mantenemos presionado Y abrimos este, nuestro depósito Tantito para que salga líquido Esto lo único que va a hacer va a ser presionar La balata, ok Hay que hacerlo unas dos veces Que salga líquido Esto se hace para purgar Que no haya aire dentro de nuestro sistema Y también para que estén Para que nuestras balatas queden ajustadas Entonces bueno Una vez hecho esto Prácticamente quedaría listo Vamos a apretar nuestro tornillo Ponemos nuestro capuchoncito Y con eso terminamos el proceso de ajuste De las balatas Eso es todo lo que sí tiene que hacer en nuestra moto ¡Gracias!